Abrió la portada de interview Sí Y la portada de interview te abrió todas las puertas Bueno, en una de las revistas que salió en Latinoamérica Que era muy popular esa revista Y bueno, celebró un concurso Con todas las chicas que habían sido portadas ese año Bueno, para decirlo de una forma La que tenía el culo más sexy ¡Wow! ¿Cómo? O sea, ¿hay un concurso De la persona que tiene el culo más sexy Y yo no me he enterado? No Elegiste una profesión Fuiste a por todas Y lo has conseguido Enhorabuena, un fuerte aplauso para ti